¿Qué horror, hey? Pues no acá preocupado con lo del gentanilo. No policía al cual laxante es un tranquilizante pa' caballos y ya están empezando a vender esa porquería por las calles. Sí, la gente queda más cálida que en este corumberto. No, colega. Uno puede ser rebuscador y emprendedor del negocio, pero tiene sus límites. Sí, no queda uno como un cuero, como un angulo, como un aval que le hace a lo que sea. No, no, no. Yo prefiero lo de siempre. Proteger las ollitas, a los jibaritos, pero que no vendan esa vaina que van a acabar hasta con los gringos. ¿Qué va? El bazuco es gelatina de pata al lado de eso. Esa vaina mata a la gente de una y antecito los deja como zombies. Y de eso pues suficiente con doña Claudia y su gabinete que viven en el inframundo. ¿Y no se dan cuenta de que la capital está desbaratada física y moralmente? Sí, son los huecos en las calles y en las aceras. Se inventó el distrito aeroportuario para sacar a la gente y poner hoteles y tal. ¿Qué tal? Sí, Rujeles. Y que la culpa de la inseguridad es de uno. Que no hacemos nada. Que no hay suficientes policiales. ¿Y qué tal es? La señora gritona no hay a quien echarle la culpa. Sí, que los venezolanos, que el calentamiento, hasta con Petro se metió. Pues claro, Bogotá es un relajo al mando de la cuidadora. Chao, Rujeles. Patrullera Castaño. Pongo un letrero al frente que diga, por aquí no es café picante. Patrullera Castaño.